Acaba de pasar ahora mismo, ya Dairon se para mis amores, esto es increíble. Ahora mismitico, estoy hablando con Steven y yo me quedé sin palabras porque lo vi parado con la mayor quietud del mundo. Y entonces dije, tengo que firmárselos. Final, esto acaba, acaba de pasar, ahí está entrenándose mi madre, se me aburaron casi hasta los ojos. Es que es increíble, es increíble mi amor, sigue, 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 dale mi vida, dale que tú sí puedes. ¡Wow! Es que, ay por Dios la vida, qué lindo. Miren, miren que guay, ya está paradito, está paradote. Ya ahorita sale corriendo Steven, ya ahorita sale corriendo ya, lo que le falta es nada. Hasta Sammy está contento, mira Sammy aquí, es Samito. Tú sabes lo que está pasando mi amor, tú sabes lo que está pasando, que Dairito se paró, Sammy. ¡Bien! Yo creo que de todas las cremas peinadoras que yo he conocido Esta es una de las que más ayuda a mi cabello Y cuando añado el fertilizante Quiero que vean este súper cambio El fertilizante simplemente Me estira la raíz Ya para terminar este aceite de acá Que promueve el crecimiento Me pongo un poquito en la raíz Y masajeo levemente Sobre todo en el área afectada Por todo el proceso de pérdida de cabello Que es todo de acá adelante Yo pensé a estas alturas ya tener mi cabello hecho Y lo más duro es De que yo hablé con la peluquera Ella me dijo que necesitaba 240 euros Por adelantada porque yo quería hacerme Las dreadlocks con extensiones desde el inicio Entonces ya tenía que comprar el pelo Etcétera, trabajarlo, en fin Me dijo que en 15 días ya tenía el trabajo listo Y que yo podía ir a hacerme el cabello Y resulta que los 15 días ya han pasado Han pasado más de 15 días Y yo quería aprovechar Para hacérmelas en el tiempo En que Steven aún está aquí en la casa De vacaciones en el EltonSide Resulta que ya mañana Steven comienza a trabajar No he sabido más nada de la peluquera Le mandé un whatsapp Y ella me respondió Y eliminó la respuesta Y estoy en 3 y 2 Ella tiene mi dinero No tengo el cabello hecho Y me huele a estafa la cosa Vaya No sé A este punto yo me siento tan cómoda Y me gusta tanto Como me está quedando el pelo Que yo estaba como que Ay Estas dreadlocks son ya de por vida Si me las quiero quitar todo Cortarme el pelo Raparme completamente Pero bueno Yo estaba decidida Estoy decidida De hecho Porque era un partner look Con Steven Que queríamos hacernos Hace mucho tiempo Pero es que ahora Mira lo que pasa Y resulta que Aunque ella me diga Ahora Mañana Ven que te las voy a hacer Las dreadlocks Se llevan muchísimo tiempo Son como 6 horas de trabajo Como hago Si estoy sola Con el niño En la casa Y un fin de semana Pues sería ya un poco Todo más abrumado Entonces No sé No sé chicos Como vamos a resolver este problema Creo que el fin de semana Voy a estar yendo allá A su peluquería A ver qué pasa Qué pasa con mi dinero Porque al final Yo te pagué Un trabajo por adelantado Vamos a ver qué pasa Qué pasó mi amor Gracias a esos DidiFams Que me alertaron Porque acá nosotros Teníamos un espejo Donde nos podíamos ver Completamente Y me dijeron Quite ese espejo de ahí Que cuando Diron Comience a caminar Va a ser lo primerito El primer lugar A donde va a ir Y bueno Como en efecto Él no se cansa De esta zapatera Fíjense Los zapatos Por el piso Regado Lo que yo ponga Acá Pues va a parar Al piso Básicamente Menos mal Que no hay nada De mayor importancia Ni nada Que pueda hacerle daño Todo este Este materialito Que no pesa No sé cómo es Que se llama Mimbre Bueno en fin No sé Ahora puse esos libros ahí Y él pues no sé No sé qué está haciendo Le llama la atención Esos libros chicos Son del hermano Que bueno El padre los repasa El abecedario Y las cosas Hacer oraciones Etcétera Pero ya lo vencieron Vencieron todas las materias De ese libro Así que nada Queremos bajarlo Para el sótano Por eso están acá Y no nada Ya yo tuve que recoger Todo esto ya Eso estaba Acá arriba Porque era lo primero Que yo iba a tomar Cuando bajara las escaleras Pero lo tuve que poner Para acá abajo Porque a él le llama Muchísimo la atención Muchísimas gracias a ustedes Por sus súper consejos Es la segunda vez Que nos pasa Se nos rompe la ducha Acá el sistema De las vueltas Pues ya no me funciona Así que lo voy a estar cambiando Porque me ha llegado Una ducha Que promete bastante Miren Tan solo comparando La vieja con la nueva Pues se puede ver Que tiene varios cambios Lo pueden ver acá Tiene siete modos Eso me interesa muchísimo Y lo que espero Es de que no se me rompa Como me ha pasado Ya dos veces Anteriormente La ducha Tiene un tamaño De 26 centímetros La salida de agua Es de silicona Facilitando la limpieza Y evitando la obstrucción Y como ven Contiene cuatro botones ¿Cómo abro esto? Ya Ok Estaba un poquito duro Yo soy izquierda Con todas las cosas manuales Aquí siempre está Hermanitas Que es Steven Pero él está grabando Así que Yo soy ahora La que está En 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 Llevando esta tarea A cabo ¿Undal? ¿Estás listo? ¿Qué imagen? Tengo que enrollar esto acá Me imagino No venía ningún Enlight Menú Manual No venía nada Así que me toca adivinar Me sobró esto que está aquí Steven Mira a ver Esto es como un filtro Pero es que no encuentro Donde pone Lo me imagino En Vamos a ver Vamos a ver Esto dice Steven Que en algún Ok 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 No le estoy diciendo Que yo soy Zuda para esto Ok El filtro Va acá En En el cuerpo De la ducha Esta es la cabeza Así se llama en alemán Tuch Kopf Habéis que leer Lo aprendí en estos días Y así de fácil Es esta instalación Solamente nos queda Pues probarla A ver qué tal Vamos a ver Con estos tres primeros botones Obtenemos tres modos Y el botón de apagar Y combinando Cada uno de estos botones Pues tenemos también Otras maneras U otro modo De que salga el agua Estaba acá terminando De sacarme esta mascarilla Que me puse Ay Porque tengo unos granitos Que últimamente Ay como duele esto Mi madre Unos granitos Que últimamente Me están saliendo Por aquí Entonces con el No sé Esto tiene como Un alcoholcito Algo así Esta mascarilla También es para el cuidado De De la De la piel El acné Etcétera Y bueno Dije déjame ponérmelo A ver si esos granitos Se acaban de secar Porque oye Desde ayer Estaba yo tratando De exprimir Exprimer Exprimer Y siempre salía más Y mira Ahora se ve que sí De que está bastante Sequito Quiero ver si me arreglo Un poco Porque tengo que irme Ahora a casa de Sven Chicos Son las Once y pico Tengo que darle Desayuno a Dairon Y Desayuno no sorry El almuerzo a Dairon Y salir corriendo Para casa de Sven Porque a las tres de la tarde Tengo una reunión Por Online Tengo una reunión Online Y Hablé con él Que viene de trabajo Un poco más temprano Hoy Para que me cuidara Dairon En la sala Mientras yo me iba A una habitación Y podía atender Tranquila Esa reunión Online Tengo que decirles A ustedes De que De que esta comunidad Está durísima Esta comunidad Está tan fuerte Ha sido Un gran apoyo En los últimos videos Increíble Pero no eso Una de ustedes Me recomendó Muchísimo Hacerme un perfil De Linkedin Esta chica Que siempre ve Todos mis videos Ella sabe Que hablo de ti Pero bueno No sé Si deseas Que diga tu nombre Públicamente Y entonces No lo voy a decir Pero bueno Tú sabes bien Que es contigo Ella me recomendó Abrirme mi perfil En Linkedin Poner todo Lo que viene Siendo Referente Con mis estudios Me dijo Que había Muchísimas Oportunidades Allá Y resulta Que hace unos días Me escriben Por allá Unas personas Buscando Probadores Les cuento No sé si saben Lo que son Los probadores De software Pero bueno Yo soy graduada De informática Y luego De que me gradué Pues pasé Directamente A trabajar En un centro De investigaciones Donde Se realizaban Software En Cuba Esto era en Cuba Y yo estaba En el departamento De calidad De software Es decir Una vez que ya Estaba completo El software Realizado Desarrollado Etcétera Pues pasaba Como última etapa A mi departamento Y de ahí Bueno Se le hacían Varios tipos De pruebas Y luego Se le instalaba Ese software En el entorno Final del cliente Es decir Toda esa era Mi función Probar el software Aprenderlo Probarlo Y bueno Ya finalmente Instalarlo En el entorno Real Donde se iba A usar El software En la empresa Con los clientes Etcétera Ese era Mi trabajo En Cuba Y bueno Yo describí Mi perfil Ahí Y también Puse Las experiencias Que yo he tenido Aquí En Alemania Que no han sido Muchas En torno A la informática Porque ustedes saben No Llegar a un país Y empezar Desde cero Es muy duro Pero Todo este trabajo Que yo vengo haciendo En las redes sociales Etcétera También lo he puesto Porque de una manera U otra Ahí viene Dairon Estaba en la sala Ahí viene De una manera U otra Está relacionado También con la informática Y con el uso De aplicaciones Etcétera Que yo Pues Tengo que llevar A cabo Para al final Darles a ustedes Este producto Que es El video Como tal La edición De fotos Etcétera Todo eso Yo lo incluí En mi portafolio ¿Qué pasó mi amor? Ya viene Y nada Tengo esa reunioncita Hoy Vamos a ver Cómo me va Estoy preocupada Mira mi amor Mira 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 Se quitó el babero Y el babero Papi El babero Te lo quité yo Porque yo pensé Que se iba a quedar dormido Que lo tenía en el pecho Y al final No se quedó dormido Nada Ustedes ven Lo que él está haciendo Ay mi madre Él tiene sueño ya Tiene sueño Pero fuertísimo Ahí no se duerme Entonces sí Estoy nerviosa Obviamente Porque hace muchos años Que yo no hablo En estos términos Tengo solamente Tengo solamente Cuatro años De experiencia Ella como que me dijo Tienes cuatro años De experiencia Pero bueno Es así Si no me dan La oportunidad Para acumular Esa experiencia Pues como la voy a tener ¿No es verdad? Entonces vamos a ver Mis amores Les contaré Les comentaré No sé si en este video O en el próximo Cómo me fue Vamos a ver Vamos a ver qué tal Miren por acá Directamente Con marcas Etcétera Entonces les hago videos Fotos de productos Y por eso Es que me puse estas uñas Una alternativa Súper rápida Para poder hacer Las fotos a los productos Y que se me vean Las manos bonitas Porque las últimas Que he hecho Lo he hecho Con mis uñas naturales Y horroroso aquí Es mi amor Es mi amor Lo que he hecho Es que me he pintado En photoshop Mi misma uña cortita Pero bueno Esta es una opción Muy buena La estuve comprando En DM De la marca Piso Las personas que viven Aquí en Alemania Las conocen Ando corriendo Que miren Ya son las dos de la tarde Y Dario no quiere Que lo suelte Pero me tengo Que ponen los zapatos Mi amor No Él está imposible Imposible Acabó de levantarse Y está Ay no les puedo explicar Mamá tiene que ir Che va mamá Che va Mira los zapatos Un solo zapato Tengo puesto Uno solo Sammy Tú también Vamos a moverse Unas cositas Que estuve ordenando Para Dario De ropita y eso Después les hago El unboxing Y les muestro Ay el coche Que rico Ahora mismo Me acabo de bajar Del bus Tuve suerte Que fue llegando Y llegando Tuve que hasta Echar un patincito Tuve que correr Un poquito Para cogerlo Pero bueno En fin Estoy ya aquí Ahora voy caminando Para ver que se ven Que me escribió Diciendo Oye Pero tú no venías A lo mejor todavía No son las 3 Tengo tiempo Y Dario Pero bueno Pero bueno ya A partir de la semana Que viene Tiene vacaciones Una semana Porque también Hay vacaciones De los niños Aquí en Hamburg Y entonces Él toma las vacaciones Para coincidir Con las vacaciones De su hijo Así que estará También por la casa En esta semana En esta próxima semana Y Es lo que hay Por acá Perfect timing Acabo de llegar Y son las 2 y media Así que Nada que temer Todo espectacular Voy a darle una meriendita A Dario Y Nada Me voy para mis aposentos A A prepararme Ay mi madre Ay chicos Nada que nervios Hace rato que yo no hago Entrevistas Ni nada de eso Y lo que más me preocupa Es en el idioma alemán Ay no sé Que horror Que miedo tengo Dario Ven a tomar Aguita Ven Ven Estoy siguiendo a San Ni idea No tengo ni idea De cómo me fue Yo estaba súper nerviosa Ella Pues nada Se enfatizó En que ya yo tenía Desde el 2017 Fuera del Del campo Son 6 años Que estoy fuera del campo Fuera de matemáticas Peria Entonces Ella me dijo Me preguntó Que si pudiera A lo mejor Hacer A ver Cómo es que puedo Traducir eso Tratar de buscar Alguna empresa Que estuviera buscando Pues Probadores Junior ¿No? Para que yo Me volviera A empapar Con los conocimientos A volver a entrar En calor Como se dice Eso fue Bueno que quedamos Me dijo Que no me prometía Nada Pero Que sí Que me iba a mandar Algunas ofertas De empresas Que estuvieran buscando Eso Tester Pero Juniors Y Nada Me preguntó Y ver Y ver Qué hago Cómo Empiezo Por dónde Me voy Qué consigo Y Y Y Y nada Ahí vamos Ay mi madre Esta búsqueda Uy Pero bueno Ya empecé Estoy buscando Cómo es importante Sigo Sigo Trabajando Enriqueciendo Mi Mi currículum Mi portafolio Mis conocimientos Todo vale Todo cuenta Ay Sammy Van para arriba Ay Sammy Adiós Ay Sammy Ay Sammy Ay Sammy Snelvec Sammy Chuchu Bye Mi Sammy Está nervioso Snelvec Sammy Ya cuando Dairon Se le acerca Va tumbando Ay mi amor No no yo 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 No esté nerviosito Escóndete aquí Conmigo Escóndete Escóndete Ahí viene 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 Chami Ahí viene Voy a aprovechar Que Dairon Está aquí Para hacer el unboxing Yo no sé Si me veo O no Pero me encantó Que estuviera aquí Ya andando Con las piezas Fíjense cuántas son Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis piezas Para Dairon Y una solita Para mí Ay mi madre Como cambian los tiempos ¿No? Ahora es todo Dairon 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 Estuve comprando Piezas de verano Chicos ¿No? Porque hay viajecitos Por ahí Planeándose Así que Miren Que cosota Tan bella Que color Tan hermoso Y como pueden ver Es de verano Además Es de la talla De 12 A 18 Meses No le veo La talla Por acá De 12 A 18 A aquí 86 La 86 De 12 A 18 Meses Ya Dairon Va a tener un añito Para ese entonces El primero que vino A acomodarse aquí Fue el Sammy Nada Dairon Ahora está detrás del teléfono Yo creo que no me va A dejar grabar Yo creo que no me va A dejar grabar Deja ver si lo pongo En un lugar Que yo sepa Que él No lo va A coger Ay Dairon Imposible contigo Papi Ya viene Ya va para arriba El lío Caballero Ya Si ustedes saben Que él Todo le llama La atención No se puede Seguir haciéndolo Unboxing Dairon No es verdad Que no Él está en la talla 74 Déjenme decir Me siento Porque yo la verdad No sé Si estoy encuadrada En cámara o no Porque Dairon Va de nuevo A coger Es Miren que lindo Este está Hermoso Y el color Bueno divino Ahora para el Tiempesito de frío Mi amor Vente para acá Ay Esto es una lucha Diaria chicos Esto es una lucha Yo pensaba Cuando lo vi en la página De que esto era Separado Y dije Ay tengo dos piezas No es una sola pieza Viene como añadido Finalmente Logré que Dairon Se quedara dormido Así que Comienzo por donde Me quedé Ya les había mostrado Este azulito El verde El amarillito Y por acá Tengo este Que también es del mismo Modelito Lo tomé igual Pensando que eran dos piezas Y por lo que veo Es una sola Tiburoncín No sé por qué Me dio por cogerlos Todos de este Modelito de acá Que se abre aquí abajo Y bueno Le cambio El culerito Todos los cogí igual Esto es capaz Yo me paso Pero están bien bonitos Están muy muy llamativos Creo Que le va a venir De maravilla Además que es una sola pieza Miren que bonito Está Bastante sencillito Ay que bonita Está Es en la talla L Chicos Miren que bonita Me sirve Me sirve También Ah ok No parece que yo también La estuve escogiendo Para el viaje Porque esto en otoño Hace ya fría No me lo puedo Poner Y si no tendría que usar Un abrigo Arriba Que bonita Me gusta mucho Este color rojo Así Rojo vino Rojo sangre Y las mangas Están bien bien bonitas Esta fue la compra Que organicé Tengo otra cosita También ahí Pero eso es secreto Todavía no lo puedo grabar No lo puedo grabar Pero pronto Pronto Yo creo que para el próximo video Ya se los grabaré Y se los enseñaré Por aquí ando ya en el baño Grabando Les había comentado ayer De que Por eso me había puesto las uñas Porque tenía bastantes cositas Que grabar Para TikTok Para Instagram Me llegaron dos productos nuevos Y entonces Pues estaba ya Haciéndole lo que Viene siendo Los videos cortos Primero Entonces Nada chicos Para eso Estaba yo En este lío de las uñas Ayer Todo planeado Y pensado Ustedes no se imaginan Como es la cosa Todo lo que uno tiene Que preparar Con anticipación Que si el cabello Como lo voy a usar Que es ropa Las uñas Para tener un entorno Controlado Y además de lucir el producto Pues lucir Todo lo que está a su alrededor De una manera Pues Bonita ¿No? Entonces Nada Estaba yo con eso Organizándome Dairon por fin Se quedó dormido Así que estoy Aprovechando Rápidamente Ya me hice Las fotos De los productos Ahora quiero grabar Lo que vienen siendo Los videitos Cortos Primero Tengo Pues El cabello Así Será en bate casa Porque son productos De skin care Que bueno Uno básicamente Lo usa para O la rutina De mañana Acabado de levantar O la rutina De la noche Cuando ya va a dormir Así que Sí Esta va a ser La percha Del día De hoy Pueden ver Previamente Mi set Con este espejo Que me estoy mirando Lo estoy grabando Con cámara hoy Y bueno Acá la matica Que uso Ya siempre me acompaña Para todos Mis videos Yo la amo La quiero Y una luz Con esta luz Me basta En el día de hoy Bueno Iluminación Aunque afuera Está bien Bien Nublado Chicos Yo no les puedo Ni explicar Pero bueno Es lo que hay Mírenlo Mírenlo Estoy hablando Abajito Para que no se asuste Ay Ay me va a venir Ay me va a venir Ah no Ya se va a aguantar Creo Sí Se va a aguantar Qué lindo Como se pone fuerte Cada día